... Son cuatro los presidentes que integran la UNASUR, que no han podido llegar para esta cumbre. Cristina Fernández de Argentina, Dilma Rousseff de Brasil, Hugo Chávez, quien como sabemos se viene recuperando en el país de Cuba. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales. Y en momentos en que el presidente de la República, Ollanta Humala, ingresa a este ambiente donde se encuentran reunidos los representantes sudamericanos y seguramente los va a invitar para salir y ubicarse en este escenario que se ha instalado en el conocido hotel de San Isidro para lo que será la foto oficial de esta sexta cumbre de presidentes de los países de la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas. Gracias. Gracias. Y es una transmisión de Té Perú y Radio Nacional en vivo desde el Suiz Hotel de San Isidro. El presidente Ollanta Humala ya se encuentra reunido con los demás representantes sudamericanos para invitarlos a salir de este ambiente y colocarse en este escenario para lo que será la foto oficial de la UNASUR que se desarrolla en nuestro país. Según la agenda, los representantes estarán ingresando al Salón Paracas para lo que será la primera reunión. La expectativa es grande, por cierto, de la prensa nacional e internacional que se ha dado cita en esta ocasión en el Suiz Hotel del distrito de San Isidro. Cabe mencionar además que se ha desplegado un importante número de efectivos policiales en las inmediaciones de este hotel para prestar la seguridad respectiva a las delegaciones de los 12 países que han llegado el día de hoy. Bien, vemos entonces al secretario general de la UNASUR, Alí Rodríguez, quien es el primero en salir de este ambiente para lo que será la foto oficial. Ya vemos colocándose en este escenario que se ha instalado al presidente de Uruguay, José Mujica, al canciller de Bolivia, David Choquehuanca, al canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, al presidente de Surinam, Deciré de Lano Buterzi, también que se encuentra en la parte superior de este escenario. son los primeros en salir para la foto oficial. Alí Rodríguez también se va ubicando en este escenario y hace lo propio el ministro o el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, seguido del presidente de Chile, Sebastián Piñera, y muy cerca a ambos el presidente de Surinam, Deciré de Lano Buterzi. Bueno, ya se encuentran entonces los 12 representantes de las naciones sudamericanas que van a participar de esta sexta cumbre de presidentes de la UNASUR. El presidente Ollanto Humala, flanqueado por el secretario general de la UNASUR, Alí Rodríguez, al lado derecho, y al lado izquierdo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Saludan todos a los periodistas que se han dado cita en esta ocasión, tanto nacionales e internacionales, para toda esta cobertura de la cumbre desarrollada en Lima. Muy sonrientes el presidente Ollanto Humala y el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Culminada esta foto oficial, el presidente entonces invita a todos los representantes sudamericanos a ingresar al Salón Paracas para la inauguración de esta cumbre. Serán las palabras del presidente Ollanto Humala, quienes den justamente por inaugurado esta sexta reunión ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Bien, retornan entonces nuevamente a este ambiente donde en un primer lugar estuvieron ubicados previo a lo que fue la foto oficial y en unos minutos más estarán ingresando al Paracas para lo que será esta inauguración de la cumbre de la UNASUR en su sexta edición. Paola, vamos contigo en Estudios Centrales. Muy bien, muchas gracias a Omar Figueroa. Como vemos, ya se dio la foto oficial de los participantes en esta reunión de Jefes de Estado de UNASUR y en breves momentos también el presidente de la República dará la bienvenida a los asistentes. Pero vamos Nosotros...